hola soy august bruguera estoy aquí para invitarles a que marquen en rojo las fechas del 7 y 8 de junio de 2024 porque va a haber un congreso muy importante en lingoto en turín es un evento de la ivoclar alguna vez se han preguntado si con una simple técnica de maquillaje podríamos conseguir el mismo efecto hiperrealista que conseguimos con una estratificación cerámica en este congreso voy a presentar un nuevo protocolo sí para que con ivo color podamos conseguir este efecto tridimensional del color al mismo tiempo que convertimos una corona monolítica en una restauración opalescente nos vemos en turín amigos un beso